Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII se encontró en una situación bastante complicada. Por un lado, los partidos monárquicos no le perdonaron la traición de 1923 y los seguidores de Primo de Rivera tampoco le perdonaron su traición de 1930. Alfonso XIII nombró a Damaso Berenguer, su jefe de la casa militar, para sustituir a Primo de Rivera y que formara un gobierno con el objetivo de reconstituir la legalidad constitucional de 1923 como si no hubiera pasado nada en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 1930. La misión era muy muy complicada ya que el rey había vulnerado la constitución al apoyar la dictadura y Damaso Berenguer estaba implicado en el desastre de Anual. Berenguer formó un gobierno de conservadores de segunda fila ya que sus líderes como Cambó, Sánchez Guerra, Gabriel Maura no quisieron colaborar. Este gobierno fue incapaz de defender al rey de las calumnias que estaba recibiendo. Damaso Berenguer intentó con una serie de medidas convencer de que se iba a producir un cambio. Medidas como la disolución de la Asamblea Nacional Consultiva, la restitución de la actividad de los partidos políticos, el restablecimiento de la constitución de 1876 así como las libertades de prensa, asociación y reunión, la promesa de elecciones a cortes, la restauración de los ayuntamientos y diputaciones de 1923 así como la sustitución de los gobernadores civiles de unión patriótica por representantes del antiguo orden, una amnistía general para delitos políticos, la revocación de los decretos anticatalanistas, se levantaron los confinamientos militares, se repuso en las cátedras a los profesores expedientados, se desmanteló la economía intervencionista del Estado y se prohibió la contratación por parte de las confederaciones hidrográficas sin tener en cuenta si había financiación previa para realizar las obras. Por otra parte se legalizó la FUE, la Federación Universitaria Escolar y se volvió a legalizar la CNT, el sindicato anarquista. A pesar de todas estas medidas la opinión pública no confiaba en Damas o Berenguer y los políticos le pedían la convocatoria ya de unas cortes constituyentes, cosa que Damas o Berenguer tardaría su tiempo en convocarlas y eso fue la gran equivocación por parte del general. La monarquía contaba con escasos apoyos, por un lado el ala más conservadora del partido conservador liderado por el conde de Bugayal, todos aquellos que eran contrarios a la república pero eso no significa que fueran favorables a una monarquía, que entendían república como sinónimo de agitación social, me estoy refiriendo a los movimientos de derechas que estaban a favor de los principios de Ribera y estaban liderados por su hijo José Antonio. Y por otro el último apoyo de la monarquía son las organizaciones católicas que defendían a la iglesia y la propagación de los principios católicos. Ahí englobamos a sindicatos, a cooperativas, a agrupaciones femeninas, a cámaras de comercio, asociaciones de beneficencia, todas ellas estaban agrupadas en un partido que se llamaba Acción Católica. El resto se oponía a la dictadura de Damaso-Berenguer pero era muy variopinta. Solo tenían un punto en común, estaban totalmente disconformes con la actuación de Alfonso XIII pero les separaba un mundo en cuestiones ideológicas. Había conservadores, liberales, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. Algunos miembros de los partidos turnistas, conservador y liberal, se convirtieron al republicanismo. Figuras como el liberal Niceto Alcalazamora o figuras como el conservador Miguel Maura, se convirtieron al republicanismo y fundaron un partido llamado Partido Constitucionalista que defendía una república conservadora desde el punto de vista político, social y religioso. Eran políticos de prestigio, además se habían enfrentado a la dictadura de Primo de Rivera pero carecían de apoyo popular. Los republicanos seguían divididos y además aparecieron nuevos grupos. Aparece una república conservadora como la que acabamos de nombrar de Niceto Alcalazamora y Miguel Maura. Aparece una agrupación al servicio de la república formada por los intelectuales y también aparece un republicanismo militar formado por los cuerpos de artillería que están molestos por su situación en el ejército. Los socialistas se dedicaron a realizar denuncias sobre los negocios ilícitos del rey y durante la segunda república serán investigados por una comisión de cortes que declararán inocente al rey. En estos momentos los socialistas se encuentran divididos entre aliarse o no con los republicanos. A favor de la alianza había una minoría liderada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos y una mayoría liderada por Julián Besteiro y Largo Caballero que defendían que los obreros asumieran el gobierno y la iniciativa empresarial pero cambiarían de opinión ante la expansión de la CNT y de los comunistas. Comunistas y anarquistas se dedicaron durante el gobierno de Berenguer a organizar huelgas, motines y actos violentos. Además de este caos político que había a Berenguer se le juntan las consecuencias del crack de 1929 en España con un descenso de los valores de las acciones en bolsa, una escasez de crédito internacional, la continuación de la depreciación de la peseta, un descenso en la producción y la exportación de materias primas y productos industriales al no haber una demanda exterior, todo ello le llevará a un aumento del paro y a una subida de los precios. En la agricultura además en 1930 se dio una gran sequía, cayeron los precios agrarios de origen, los salarios se congelaron y había una gran inestabilidad en los mercados. Esto provocó que muchos latifundios se quedaran en barbecho y las demoras de los arrendados de las tierras que no pagaban su alquiler fueron expulsados de sus tierras. En la industria, a pesar de ser menor la crisis que en la agricultura se detuvieron las obras o se abandonaron muchos proyectos de la dictadura por falta de presupuesto. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la dicta blanda, aborda la transición con tal lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. En agosto de 1930 se reúnen en San Sebastián representantes de las fuerzas antimonárquicas. Republicanos, socialistas y regionalistas firman un pacto por el que se comprometen a derribar la monarquía. Los grandes intelectuales españoles defienden esa misma posición. El filósofo José Ortega y Gasset publica en ese momento un demoledor artículo que termina diciendo «hay que destruir a la monarquía». En junio de 1930 el rey se traslada a París para entrevistarse con el liberal Santiago Alba para que éste formara un gobierno. El rey aceptó sus dos condiciones, celebrar elecciones y una reforma de la constitución. Pero al final Santiago Alba, tras consultar con los republicanos, rechazó la oferta del rey, ya que los republicanos no aceptaban formar parte de un gobierno dentro de la monarquía. Al mismo tiempo se estaba realizando una trama golpista militar liderada por el general López Ochoa que había fundado la UMR, la Unión Militar Republicana. López Ochoa contactó con republicanos moderados, socialistas e incluso con la CNT sindicalista para sumarse al golpe. El 17 de agosto de 1930 en San Sebastián se firmó un pacto promovido por los partidos republicanos. A esta reunión acudieron a título personal los socialistas Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Digo a título personal porque no eran representantes en estos momentos del Partido Socialista Obrero Español. Los puntos principales del pacto de San Sebastián fueron los siguientes. El establecimiento de la república, la concesión de autonomía para Cataluña, la creación de un comité revolucionario que coordinara un golpe de estado militar apoyado por una huelga general. Se nombró a un presidente de este comité, al señor Niceto Alcalá Zamora, que era un hombre conservador que venía de la monarquía ya que iba a ser más aceptable para la opinión pública. Alcalá Zamora ejercería como presidente de un gobierno provisional en el Ateneo de Madrid. El 20 de octubre, PSOE y UGT apoyan el pacto con la condición de que Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Largo Caballero estuvieran incluidos en el comité revolucionario. Un poquito más tarde, los liberales también apoyaron el pacto y el conde de Roma no expuso como condición que no se aboliera la monarquía y que se realizaran transformaciones sociales necesarias para España. Para restaurar el orden, Damaso Berenguer concedió un trato favorable a los oficiales enemistados con la dictadura, pero dijéramos que esta reacción de Berenguer llegó bastante tarde. Porque en septiembre de 1930 la UMR formó un comité militar revolucionario presidido por Keipo de Llano, que entró en contacto con los sindicatos y con la FUE, con la Federación Universitaria Escolar, para preparar un golpe de Estado. En diciembre de 1930 estalla en Jaca una sublevación militar a favor de la República. Pero la huelga general prevista como apoyo no llega a declararse por la falta de coordinación del comité revolucionario y la sublevación fracasa. Los capitanes Fermín Galán y Ángel Hernández, responsables del levantamiento de Jaca, son fusilados y los miembros del comité van a la cárcel. Eso empuja a parte de la opinión pública hacia la causa republicana. Cuando el gobierno se decide a convocar, por fin, elecciones generales, los partidos políticos se niegan a participar en ellas. Berenguer dimite. Los planes para el golpe militar se retrasaban debido a que los comités tenían planes divergentes. Se fue retrasando desde octubre hasta que fijaron la fecha del 12 de diciembre de 1930. El plan era el siguiente. Queipo de Llanos se sublevaría en Madrid con los aviadores de Cuatro Vientos y Getafe. Se levantarían guarniciones en Valencia, Burgos, Logroño y Jaca. Los sindicatos convocarían una huelga general y los miembros del comité revolucionario en Madrid proclamarían la república. Pero un día antes del golpe, Valencia pidió tres días más. Entonces enviaron mensajes a todas las guarniciones avisando del retraso, pero nadie se lo comunicó a Jaca y cuando lo intentaron llegaron tarde. En Jaca se levantaron dos regimientos, el de Galicia, al mando de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández y el de Palma, capitaneado por Salvador Sediles. A estos dos regimientos se le añadieron oficiales de otras guarniciones, grupos civiles dirigidos por Antonio Bertrán y estudiantes. Tomaron Jaca y detuvieron a los mandos que no secundaron el levantamiento y en los enfrentamientos hubo tres guardias civiles que murieron en los tiroteos. Se publicó el siguiente bando. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito que conspire o haga armas contra la república naciente será fusilado sin formación de causa. El plan era avanzar hacia Huesca con una columna de 850 hombres, pero fracasó, ya que las autoridades militares estaban advertidas y además recibieron apoyo de tropas desde Zaragoza. Los capitanes fueron detenidos a 12 kilómetros de Huesca. El 14 de diciembre se hizo un consejo de guerra a los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández y fueron sentenciados a muerte. Ese mismo día por la tarde fueron fusilados. La rapidez estaba justificada como una especie de dar ejemplo a quienes estaban pensando en sublevarse en otros sitios. El caso del capitán Salvador Sediles huyó a Francia y el 18 de marzo de 1931 fue condenado a muerte en ausencia. Después del fracaso de la sublevación de Haca no hubo ningún tipo de represión, incluso no hubo redadas y sólo se detuvo a aquellos que se dejaron, incluso algunos se presentaron voluntariamente para ser detenidos. El comité de la UMR paralizó todas las acciones y cuando llegó a la fecha del golpe, el 15 de diciembre, los más exaltados como Ramón Franco y Keipo de Llano, auxiliados por el comandante Hidalgo de Cisneros y otros aviadores del aeródromo de cuatro vientos, se levantaron. Ramón Franco incluso llegó a sobrevolar el Palacio Real y lanzó octavillas y Keipo de Llano intentó tomar los cuarteles de campamento. El aeródromo fue bombardeado y se rindieron. Los aviadores huyeron a Portugal. Tampoco hubo una convocatoria de huelga general ya que los sindicatos, viendo que el levantamiento había fracasado, ni siquiera llegaron a convocarlo. Por tanto, el golpe de estado fue un fracaso total. A pesar del fracaso del levantamiento, Alfonso XIII fue acusado de sanguinario por la ejecución de los capitanes Galán y García Hernández y los revolucionarios detenidos en la cárcel modelo fueron aclamados como héroes. El 17 de diciembre Sánchez Guerra pidió al rey elecciones pero que fueran constituyentes. En caso de que no lo hiciera amenazaba con no participar. Esta propuesta recibió el apoyo de los partidos republicanos. Reiteró su petición el 29 de enero de 1931. Al día siguiente lo haría el Partido Socialista Obrero Español y el 14 de febrero lo harían los liberales. Se añadirían a esto instituciones culturales y organizaciones profesionales que también lo exigieron y además pidieron elecciones previas a municipios y diputaciones. A esto habría que añadir las protestas universitarias que eran bastante frecuentes en las calles. Berenguer restringió las libertades civiles e inició una purga del cuerpo de oficiales. Y el 7 de febrero de 1931 Alfonso XIII firmó el decreto de convocatoria de elecciones para el 1 de marzo para el Congreso y del 15 de marzo para el Senado. Para ello se derogaba el estado de guerra, se permitía la propaganda electoral, se eliminaba la censura prensa y se restablecían las libertades durante la campaña electoral. La oposición no veía oportuna estas elecciones con ayuntamientos nombrados por el gobierno anterior y no se realizaron. Santiago Alba volvió a entrevistarse con el rey en París y el rey le pidió nuevamente formar gobierno y esta vez aceptaba elecciones constituyentes así como un futuro de gobierno con la inclusión en el mismo de miembros socialistas. Santiago Alba nuevamente rechazó la oferta alegando la imposibilidad de lograr una unidad entre todos los bloques de izquierda. Entonces Alfonso XIII pidió al conservador Sánchez Guerra la formación de un gobierno. Las condiciones que éste puso al monarca fueron las siguientes derogar los decretos de 1923 a 1930, la convocatoria de unas cortes constituyentes y la suspensión de la prerrogativa del rey para poder suspender cortes. El rey lo aceptó. Sánchez Guerra se fue a la cárcel modelo y se entrevistó con el comité revolucionario a los que le contó al acuerdo que había llegado en su propuesta con el rey e invitó a formar gobierno a varios de sus miembros, más concretamente a Alcalá Zamora y a Miguel Maura, pero éstos se negaron. Los católicos mientras tanto intentaban promocionar la figura del rey con recogida de firmas, se fundaban secciones de juventudes monárquicas y se hacían campañas de orientación social. Todas estas acciones no funcionarían y el rey seguiría contando con un escaso apoyo. Vista la situación ante la falta de colaboración y sin apoyo del gobierno, Berenguer el 13 de febrero de 1931 dimitió y además suspendió la convocatoria a elecciones del mes de marzo de 1931. Los conservadores de la cierva y el liberal romanones propusieron al rey un gobierno de concentración formado por 10 personas, 4 expresidentes del gobierno, un regionalista y cinco militares. Este gobierno estaría presidido por el almirante Juan Bautista Aznar y también incluyeron el programa que tendría este gobierno de transición, un paso hacia un sistema democrático, autonomía administrativa para Cataluña y la convocatoria de elecciones municipales. El rey lo aceptó.